Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo la tercera parte sobre que hubiera pasado si Videl era una Saiyajin mestiza y conocía a Gohan en la saga Saiyajin. Recuerda que si no has visto las partes anteriores, puedes encontrar en la descripción una lista de reproducción para verlas, como la anterior con mi propia voz. La cual de momento no pienso rehacerla aloquiendo porque todo el guion fue improvisado y no tengo un programa para transcribir toda esa grabación a texto XD. Pero las próximas veces que haga videos con mi voz se escucharán mejor, debido a que gracias a ustedes y su apoyo, voy consiguiendo cosas mejores. Así que comencemos. Posterior a la derrota de Zela a manos de Videl, la tierra habría obtenido una larga paz considerable que habría hecho a los demás no estar pensando en un futuro peligro. Aunque en esta ocasión Gohan no se encontraría tan solo al tener a su padre vivo, como su conexión con Videl. Donde ambos también empezaban a coincidir mucho en lo que querían estudiar como el lugar destinado a conseguir sus metas. Goku y Gohan lograrían controlar la transformación del Super Saiyajin 2, ya que ver que Videl la pudo dominar antes que Gohan los motivaba a no quedarse atrás de la hija del campeón. Con el paso de los años, Goten también entrenaría con su padre y su hermano. Aunque Gohan próximamente entraría a la preparatoria, encajando en la misma sala que Videl, la cual no se mostraría tan sorprendida con Gohan al ya conocerlo. Pero Shardner casi no tendría oportunidad con Videl, así que se interesaría más en ir esa. De la relación entre Gohan y Videl no habría mucho de que hablar, ya que iría mejor al ya conocerse desde pequeños y sentirse como hermanos y más que eso. Por lo que solo quedaría esperar a que se realice el torneo de artes marciales, donde al llegar se realizaría el torneo infantil. Del cual solo los combates más importantes serían el de Goten y Trunks, donde Trunks ganaría al ser mayor y de clase alta, y después dejaría a Mr. Satan que gane por un trato hecho por la conexión con sus allegados. Posteriormente en el torneo de adultos solo cambiaría el hecho de que Videl sin dificultades vencería a Spopovich. Por siguiente le tocaría a Gohan pelear contra Kibito, quien le pediría a Gohan demostrar sus poderes, a lo que este accedería al Super Saiyajin fase 2. Spopovich y Yam saldrían al ataque para absorber su poder, pero Gohan se movería antes de que Kaioshin pueda paralizarlo, y Gohan los derriba a los dos. Diciéndoles que no deben interrumpir una pelea de esa manera, en lo que de repente Babidi y Yam explotarían, y se escucharía la voz de alguien que se haría llamar Babidi, diciendo que ellos fueron un simple fracaso. De repente Dabura, Pui Pui y Yacon aparecen transportados por Babidi para hacer el intento de robar la energía de algún guerrero. Dabura con su saliva logra alcanzar a Piccolo y Krilin, y el Supremo Kaiosama les advertiría que no los toquen, o no podrán volver a la normalidad si los rompen. La única manera de revertir el efecto es matar al Rey de las tinieblas, donde Vegeta se transforma en Super Saiyajin 2 diciendo que se lo dejen a él. Goku se encarga de Pui Pui, y Gohan de Yacon, y por el lado de los tres Saiyajin lograrían vencerlos con facilidad. Kaioshin trata de conectar con Babidi diciéndole que se rinda, ya no tiene a nadie más a su disposición, y que más le vale salir de su escondite. Babidi dice que eso es lo que supone, y que acaba de encontrar a alguien que se hará despertar a Majin Buu. Habría visto que Vegeta no se había sentido satisfecho al pelear contra Dabura, y que por culpa de eso no tendrá su batalla contra Kakaboto. Babidi usaría su magia para crear a Majin Vegeta, quien se dejaría caer un poco ante su magia para obtener un plus de poder, y obligaría a Goku a pelear, si no todas las personas del torneo serían asesinadas. Goku intentaría calmarlo, pero Vegeta lanzaría unos ataques Big Bang hacia el público, y Goku sin alternativa se vería obligado a aceptar a pelear, pidiéndole a Babidi que los cambie de lugar. Estos son transportados a otro lugar lejos, mientras que Gohan junto a Videl, Piccolo, Kaioshin, Kibito, Goten y Trunks, con la misma teletransportación de Kibito, se van al templo de Dende para preguntarle a este mismo donde puede estar Babidi, debido a que puede ver todo. Así que una vez con la información de Dende, logran transportarse fuera de la nave con la ayuda de Kibito, y se adentran para poder detener el despertar de Majin Buu. En cosa de un minuto llegarían, pero de repente el huevo tendría toda la energía completada, debido a que Goku y Vegeta están peleando transformados en Super Saiyajin 2. Gohan y Videl como Super Saiyajin 2 con unos poderosos Kamehameha intentarían destruir el huevo, el cual por lo menos lograrían empujar, pero este se abriría, liberando una cantidad de humo rosado que daría forma a Majin Buu. Kibito al encontrarse con vida, no perdería el tiempo, y se teletransportaría con quienes están a su alrededor al planeta supremo. Kibito les explica que tanto Gohan como Videl tienen un gran potencial, y que a pesar de ser unos mortales, podrían retirar la espada Z, con la cual podrían detener a Majin Buu. Goku al sentir el poder de Majin Buu, le exige a Vegeta detener la pelea y que unan fuerzas como mejor opción para derrotarlo. Vegeta logra hacer que Goku le crea, pero lo termina desmayando, y decide ir el mismo a enfrentarlo. Por parte de Majin Buu, este estaría causando destrozos debido a que no tiene a un oponente en el campo de batalla, y asimismo Vegeta aparecería para hacerle frente. La batalla se realizaría tal como pasó en la historia original, hasta el momento en que Buu atrapa a Vegeta con una de sus partes del cuerpo, ya que en ese momento Goten y Trunks estarían en el planeta supremo, y Majin Buu terminaría matando a Vegeta. Videl por su parte habría retirado la espada Z y ya estaría comenzando a dominarla mejor, mientras que en la Tierra, Goku habría recuperado su conciencia, y con su teletransportación habría ido al templo para ser sanado por Dende. Quien le comenzaría a contar la situación a Goku de lo que acaba de suceder, en lo que Goku intenta buscar el ki de Bulma y sus amigos para llevárselos al templo, impidiendo que reunieran todas las esferas a tiempo. Posteriormente se teletransportaría al planeta supremo, donde ya Videl habría quebrado la espada Z, y el ritual había comenzado 10 minutos atrás hacia ella ante el Kaioshin anciano. Goku para ganar tiempo, le dice a Gohan, Piccolo, Goten y Trunks que lo acompañen a la habitación del tiempo para incrementar sus poderes. Cosa en la que están de acuerdo, y sujetando a Goku aparecen por el templo, donde todos serían capaces de entrar debido a los arreglos hechos por Dende. Majin Buu seguiría matando gente hasta el momento en que se aburre de Babidi y lo mata, dándose una libertad a sí mismo para hacer lo que quiera en el planeta. Aunque en esta ocasión Mr. Satan estaría en el templo, por lo que no habría quien no lo convenciera de dejar de matar personas. En la habitación del tiempo, Goku y Gohan habrían alcanzado la transformación del Super Saiyajin 3, mientras que Piccolo un poder comparado al de Goku Super Saiyajin 2, y los niños la transformación del Super Saiyajin 2. Donde pasando el día terrestre saldrían, como Videl habría terminado su ritual y sería traída por Kibito. Videl demuestra una gran expulsión de energía al haberse liberado todos sus poderes, y ella va en busca de Majin Buu para desafiarlo. Tras unos minutos, ambos se encontrarían, y Videl le dice que será su fin, siendo la primera vez que se enfrentan. Majin Buu estaría recibiendo una paliza de la cual no logra librarse, y la gente que apenas logra ver algo, se da cuenta de que es Videl la que está enfrentando al chicle rosado. Videl le dice a Buu que pagará por haber acabado a tanta gente, y que llegó su hora. Videl carga un Kamehameha y desintegra completamente al enemigo, alegrando a la gente de la tierra por su super heroína. Así recordándola como la misma guerrera hija del campeón Mr. Satan, que acabó a Cell. Posteriormente los guerreros quedarían en reunir las esferas del dragón, donde llamarían a Shenlong y pedirían revivir a todos los que murieron desde que se realizó el torneo. Si preguntarán por Vegeta, supondré que a Dendele insistieron quitar el límite de cuantas veces uno puede revivir. Así que Vegeta también regresaría a la vida, y pues con el segundo deseo reconstruirían los daños que fueron causados. La paz para la tierra regresaría nuevamente, donde meses adelante los Saiyajin mestizos, Gohan y Videl se terminarían cazando, y causando temblores en duros entrenamientos entre Videl Mística y Gohan Super Saiyajin 3. Pero bueno, hasta aquí les dejo la tercera parte de esta historia. Recuerden dejar su like, compartir, y dar me gusta a mi página de Facebook. Como seguir a canales amigos en pantalla final. Sin más que decir, hasta la próxima.